Ya, muy bien. Hola, Sammy, ¿cómo estás? Así nada más. Cuando le pregunto algo, solamente me hace así, ¿sí? Entonces, usted ya debe haber hecho, ya inclusive hizo la tarea y todo eso de lo que es el organizador gráfico de semejanzas y diferencias, ¿sí? Entonces, otra cosita. No quiero que raye la pantalla. Eso es falta de respeto. Cuando yo le diga, reconozca en la pantalla, haga algo, ahí sí. Pero de ahí, no, por favor. No me raye. Porque yo voy a hablar con los papitos a ver quién es el que no está haciendo caso, quién es el que está faltándonos a todos el respeto rayando la pantalla. ¿Está entendido? ¿Sí? ¿Todos entendieron? ¿Josué? ¿Entendió, Josué? ¿O no? ¿O está dormido? ¿Sí? Listo. Entonces, les voy a compartir. Organizador gráfico. ¿Qué dice ahí? Organizador gráfico. ¿Sí? Esquema de comparación. El esquema de comparación es de, el esquema de comparación es de semejanzas y diferencias. Acuérdese de eso, ¿sí? Semejanzas y diferencias. Ahí está más grande. Ahí le ven más grande, ¿verdad? Sí. Bien, listo. Sí, hay de un organizador gráfico. Hola, Liz. Hola, ¿cómo están? Ya, listo. Cerrará ese micrófono, por favor. Cuando yo le diga que hable, habla. ¿Sí? ¿Qué dice ahí, Cristian? ¿Qué dice ahí, Cristian? Póngale en audio. Póngale en audio, Cristian. Hola, Liz. Hola. Semejanzas y diferencias. Ah, muy bien. Semejanzas y diferencias. Semejanzas y diferencias. Semejanzas y diferencias. Listo. Uy, se me fue. Ya, antes de saber las semejanzas y diferencias, por ejemplo, hoy vamos entre las aves y los peces. Para nosotros poder conocer cuáles son las semejanzas, cuáles son las diferencias, tenemos que conocer las características. ¿Qué es lo que, características significa algo particular en estos animales? Las aves, por ejemplo. Las aves. ¿Alguien puede leer, por favor? ¿Qué son las aves? ¿Quién lee, por favor? María Alejandra. Póngale el audio. A ver, María. Lee, por favor, María. Son animales vertebrados. Es decir, tienen columna vertebral. La gran mayoría de las aves muera tienen dos patas, dos alas, un pico, se reproducen por medio de huevos y tienen pulmones. Pulmones. Muy bien, María Alejandra. Yurem, que alzó la mano. Yurem, sobre los peces. Los peces son animales vertebrados. Tienen su cuerpo cubierto de escamas. Respiran por branquias. Viven en el agua de los mares. Océanos, ríos, etc. Tienen aletas. Muy bien. Excelente, ¿no? Ya, si ven. Ahora, hay muchas diferencias entre las aves y los peces, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería una diferencia entre las aves y los peces? A ver, ¿quién me dice? Josué. Una diferencia. Espérate, mijo. Ya, Yurem. Joan, digamos, Josué. ¿Qué? Dígame una diferencia entre aves y peces. ¿En qué se diferencian o son igualitos? ¿En qué se diferencian? Ajá, dígame una diferencia entre los dos. ¿Qué tiene el uno y qué no tiene el otro? Las aves pueden volar. Los peces solo viven. Los peces nadan, ¿sí? Otra, José. A ver, ¿qué digamos? Cristian primero. Después, José. Cristian. Otra diferencia, Cristian. Prende el micrófono, Cristian. Buenos días. Hola. Hola, Emilio. Cristian, ¿qué fue? Las aves viven en el aire. ¿Ya? Y los peces en el mar. En el mar, en el agua, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, Emilio. Usted dígame una semejanza. Una semejanza entre los dos. ¿En qué se parecen? Los peces y las aves tienen muchos colores. ¿Tienen qué? Muchos colores. Ah, muy bien. Tienen muchos colores. Es una semejanza. Excelente. Muy bien entre ellos. Muy bien. Espérate, Joram. Deben participar todos. A ver. Dana. ¿En qué se parecen las aves y los peces? En los colores. Ya. ¿Qué más? Aparte de eso, ¿qué más? ¿Qué tienen los dos? Ojos. Ya. Bueno. Tienen dos ojos. Porque prácticamente no creo que tengan tres, ¿no? No sé si habrá algún pez que tenga tres ojos. Muy bien. Ya. ¿Otro? ¿Otro? A ver, cerrá, dame por favor el micrófono. Está por aquí. Lísel. José Llanes. José, dígame una diferencia entre los dos animales. Que los dos respiran en otro lugar. Los peces respiran por las branquias y los aves respiran por aquí del pico. Las fosas nasales, la nariz. Muy bien. Carlita, ¿qué pasó? ¿Qué páginas? ¿La página? No, no. Estamos ahorita hablando solamente de las semejanzas y diferencias en lengua. Bueno, después vamos a trabajar la página 191. 191 de lengua. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien sabe otra semejanza? Diferencias hay muchas. Yo, yo, yo sí sé. Dale, Yurem. Dale, Yurem. Dale chance a los otros, Yurem. Espérate un ratito. Si ya no pueden, tú. Porque tú participaste, ¿ya? ¿Alguien más? Por favor, a ver. Una semejanza entre los dos animalitos. A ver, ¿quién levanta la mano más de Yurem? ¿Quién más levanta la manito? Son vertebrados, dice. Muy bien, Joan. Excelente. Son animales vertebrados. No ve aquí, mire, dice. Aves animales vertebrados, peces animales vertebrados. ¿Qué significa? Que los dos, ¿qué tienen? ¿Qué tienen los dos? Mira, así estás. Tú tienes que ver bien que se ha saltado la mano. ¡No, Lisset! A ver, Juanito. ¿Qué tienen? Columna vertebral. Muy bien, Juanito. Los dos animalitos tienen columna vertebral. Mire, hemos dicho muchas diferencias. Hemos dicho muchas semejanzas. ¿Sí? Entonces. Vamos a ver. Ya, listo. Nicolás, hable. ¿Qué iba a decir? Las diferencias y las semejanzas entre las aves y los peces. Aves, diferencias. Lea, por favor, Marquito. Yo iba a decir que tenían aletas y los otros tienen plumas. Pero yo pedía semejanzas, Jonen. Pero bien, la diferencia es eso también. Muy bien. Tienen alas los unos y los aletas. No. Los otros aletas. Las semejanzas tienen el mismo porte. No. No. El tiburón será igualito que un loro. El porte de un loro. No, los peces. Los peces. No, pero estoy hablando de las semejanzas entre las aves y las semejanzas entre los peces. ¿En qué se parecen los dos? Los dos tienen columna vertebral. Los dos son vertebrados. Los dos tienen diferentes colores. ¿Sí? Mira aquí las diferencias. ¿Quién lee las diferencias? Marquito, lea, por favor, una diferencia. A ver, diferencias. Su cuerpo está cubierto de plumas. Tienen dos patas. La gran mayoría vuela. Muy bien. Muy bien. A ver, Emilio, dígame semejanzas. Lea las semejanzas. Los dos son vertebrados. ¿Y ajá? Que se producen con huevos. Por medio de huevos. Los dos son vertebrados. Los dos se reproducen por medio de huevos. Muy bien. Y ustedes dijeron otras muchas más. ¿Sí? Lende. Lea, por favor, diferencias de los peces, en cambio. ¿En qué se diferencian de las aves? Lende. Su cuerpo está cubierto de escamas. Tiene aletas y viven en el agua. Muy bien. Esas son las características. Ese es un organizador gráfico de semejanzas y diferencias. ¿Sí? Acuérdese. Siempre las diferencias van a los costados y las semejanzas. Siempre en la mitad. Podemos hacerlo de cualquier forma. Si podemos hacerlo en círculos. Por ejemplo, en círculos podemos hacer un diagrama de Ben. ¿Qué significa eso? Dos círculos cruzados a los dos lados. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Hola, Ana. ¿Cómo estás? Bien. Ya, muy bien. Disculpe el atraso. Ya, mi amor. Con tal que esté aquí y ponga atención, ¿ya? Ya. Buenos días. Ya, muy bien. Muy buenos días, don Amasita. Ya, listo. Ahí se acaba la presentación. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo están? Hola, Santi. ¿Cómo estás? Santi, Sammy. Bien. Nicolás. Bien. Ya, muy bien. Hola, Anthony. Muy bien. Ya, cerraditos nomás. Cerraditos los micrófonos. Profe Luchito. Mija, ¿qué pasó? Te cuento que voy a tener un cachorro. ¿En serio? Qué bien. ¿Qué, un perrito? Cachorrita. Una perrita, una cachorrita. Bueno, perrita. Para que mi Lufi juegue con ella. Évere. Bueno. A ver. En la página del libro, por favor. ¿Cuánto vamos? En la página del libro 190. Página del libro 190. Hola, Sofí. ¿190? Por favor, rapidito. ¿Cómo estás, Sofí? ¿De ciencias naturales? No, de lengua. Porque estamos viendo semejanzas y diferencias. Buenas. ¿Cómo estás, mi amor? Ya, rapidito, vamos a ver. ¿Puedes leer la ida igual sobre el oso polar, verdad? ¿190? Polar. El oso polar y el oso de anteojos. No se me deja ir a coger mi cuaderno. Corra, corra, papito, corra, corra. A pesar que solo es libro nomás ahorita. No vamos a utilizar cuaderno. Ya. Dicen eso nos mandó de tarea. Sí, mi amor. Por eso estamos aquí ahorita solamente viendo qué es lo que no pudo hacer para que lo pueda... No, 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 no. ¿No? Ya, listo. Bueno, solamente quiero que pongan atención, ¿ya? ¿Qué página? Cierren los micrófonos, por favor. Página 190. José, cierra el micrófono. Ya, muy bien. Cierren el micrófono. Gracias. Muy bien. Ya. Dentro de las semejanzas de diferencia siempre debemos conocer a qué se refieren los dos objetos, animales o personas en comparación. Sí, en este caso, el oso polar y el oso de anteojos. El oso polar obviamente está en los polos de la tierra, en el polo norte, ¿sí? Y, en cambio, el oso de anteojos es un animal característico de aquí, de América Latina y especialmente en Ecuador también tenemos ositos. Los osos de anteojos son pequeñitos, no son tan grandes como los osos polares, son inmensos, son grandísimos, ¿sí? Entonces, ahí el oso polar es un mamífero al igual que el oso de anteojos, pero el uno vive en el polo norte y el otro en los bosques andinos del Ecuador. Mire las diferencias y las semejanzas, ¿sí? Busca lugares muy fríos del oso polar. En cambio, el osito de anteojos vive en los árboles, en paredes rocosas, ¿sí? Los dos son perseguidos por su piel. Tanto el oso de anteojos como el oso polar son perseguidos por su piel. Esa es una semejanza, ¿sí? Entonces, están en peligro de extinción los dos, porque los dos son casados, son matados por el hombre. Y en los polos, porque el hielo se está derritiendo, entonces ya no tiene dónde vivir el oso polar. Entonces, ahí tenemos las semejanzas y las diferencias, ¿verdad? Si vamos a la página 191, ¿sí? En la tarea de lengua yo les mandé a hacer unas semejanzas y diferencias del perro y el gato, ¿no es cierto? Si se acuerda de eso, ¿sí? Entonces, tenían que haber hecho, y algunos no me hicieron, con el mismo esquema que estaba aquí en la página 191, parecido en el cuaderno, ¿sí? Pero mire, acá en cambio esta es una historia muy bonita, ¿sí? De los caballitos de mar y los pingüinos, ¿sí? Mire lo que dicen de los caballitos de mar. Los más fieles en el amor son los caballitos de mar, que se aparejan de por vida y nadan juntos agarrándose de sus colas. La página 191. 191, ahí abajita nomás está. Ahí está un cuadradito, unos dos cuadritos, color anaranjado, 191. Ya. Entonces dice que son animales acuáticos y pequeños, ¿sí? Adivinen quién, cuando tiene los hijitos, ¿quién es el que tiene los hijitos en la pancita? El macho. No la mamá, el macho tiene y se embaraza. Imagínense. En cambio los pingüinos no se quedan atrás, son muy detallistas, pues pasan el tiempo buscando unas piedritas para declarársele a la que será su pareja de por vida. Son animales de tierra y agua y su tamaño es mediano. Las semejanzas. ¿En qué se parecen estos animalitos? Ahora sí, a ver, el que habla. Jurem, ¿en qué se parecen estos animalitos? Yo, yo, yo. A ver, Hannah. Los dos pueden nadar en el agua. Ya, muy bien, Jurem. Los dos pueden nadar en el agua. Hannah y después Lender. Hannah. ¿En qué se parecen? Que el uno vive bajo el mar y el otro, el, y el otro, ay, ya me olvidé lo que iba a decir. Semejanzas, Lender. El micrófono, Lender, no te escuchamos. Activa el micrófono. ¿Ya? Los dos son fieles. ¿Perdón? Los dos son animales fieles. Dice que tienen su pareja para toda la vida. El caballito del mar y el pingüino. ¿Sí? Diferencias. ¿En qué se diferencian los dos? Que uno tiene coleta y el otro tiene patas. Ya, muy bien. El uno tiene pico y el otro tiene... El uno tiene pico. Bueno, el otro tiene... Ya, el solo Lender. ¿Quién más? Diferencias, ¿verdad? Anthony. Una diferencia. ¿Qué diferencia? ¿El tamaño? Anthony, prende el micrófono. Que uno esté en la tierra y el otro esté en el agua. Muy bien. Su medio de vida es en el agua. El caballito del mar es un animalito acuático, netamente. El pingüino puede nadar en el agua, pero no es que vive en el agua. Se alimenta dentro del agua, pero no es que vive en el agua. Ellos siempre necesitan estar en una parte sólida de tierra para poder vivir. Ellos no pueden estar todo el tiempo en el agua. Muy bien. Ustedes dijeron todo lo que es las semejanzas y las diferencias. Dijeron mucho en comparación. Si es posible, lo llenan en la página 191. Acuérdense, ahorita que están todos... Acuérdense. Este IDE, o sea, para entrar a esta conferencia. Sí, acuérdense. Para el próximo día miércoles es el mismo. El mismo IDE. Sí, y la misma clave. Ya no les voy a mandar nada porque se les anotará en un papelito aparte. Todos los miércoles va a ser este mismo IDE hasta junio. Hasta miércoles 7. Creo que no me acuerdo bien miércoles. De junio. Entonces vamos a tener esta misma clave y este mismo número de IDE. ¿Sí? Bueno, listo. Ya, pongan atención, por favor. Vamos a ver sobre sociales que tenemos 10 minutitos. Qué rápido que pasa el tiempo. A ver. A ver, chicos. Sociales. Póngase el librito de sociales ahí encima de la mesa. El libro, amiguitos. Solo el libro. ¿Tiene el libro ahí? No. Vaya a traer, vaya a traer el libro. Vaya a traer el libro. ¿Qué número le dicen? Página 163. 163. 163. Ya. Ya listo. ¿De qué era el libro? De sociales. Ya, muy bien. Eso. Muy bien esa manito. Muy bien esa manito. Listo. Andrews, ya. Muy bien, Andrews. Yo sué tu libro. Ya. Bueno. ¿En qué página probé? Página 163. Vamos a ver las actividades productivas del país. ¿Y qué pasó? ¿De qué le dicen? De sociales. Estudios sociales. ¿Qué pasó, Dana? Este. Puedo. Oh, oh. ¿Hay alguien en la escuela? No, mi reina. No. Nadie está en la escuela, no. ¿Qué te olvidaste en la escuela? Mi libro de inglés. Mmm. Chau, man. No, no hay nadie. Nadie puede salir, pues mi amor, no sé. Algún rato, no sé si es que alguien va para decirle que vayan. Porque yo fui el día pasado, el día del otro juez, pero solamente saberlo. Página 163. Ya, listos. A ver, chicos, vamos. Tenemos poquito tiempo. Ya. Tenemos las actividades productivas del país. Miren lo que está pasando hoy día. Hoy día, ¿qué pasó? Estamos paralizados. 163. Sí. Estamos paralizados con esto de la pandemia. Sí. Y en algunas partes del mundo, incluido nuestro país también, estamos limitados a trabajar. No podemos trabajar, no más. Dentro de las actividades productivas, tenemos el sector primario. ¿Quién sabe qué es el sector primario? ¿Qué actividades en el sector primario nomás se hace? A ver. Lo primero que se hace en una actividad productiva. Por eso se llama primario. ¿Sabe alguien? ¿Sofi? ¿No sabe qué es el sector primario? ¿Hana? ¿No? ¿Qué es eso? Emilio. ¿Sabe qué es el sector primario de producción? Mire. Lo que ustedes estudiaron, y lo que se supone que para el día de mañana ya deben tener hecho, de sociales, el sector primario. O sea, es lo primero que se hace. Lo primero que se hace. Lo hice, yo ya hice. ¿Perdón? Yo ya hice la tarea. Por eso, pero dígame entonces, ¿qué hizo? A ver. A ver, ponga atención, por favor. Después le hago preguntas otra vez. Pondrá atención. Yo me fijo quiénes están ahí. Nico, pondrás atención. Kimberly, ¿dónde estás? ¿Ya te fuiste? Bueno, ahí estás. Ahí, ya. Estás acostada. Ya. Listo. El sector primario, por eso se llama sector primario de productividad. Sí. Actividades productivas del país. En primer lugar, tenemos, sí, a la agricultura, la pesca, la minería y las industrias. ¿Qué significa esto primero? Primero, lo que se hace es, para poder obtener cualquier tipo de producto, es poder cultivar la tierra. Eso, por eso se llama sector primario, porque viene todo del campo, viene todo del mar, ¿sí? Viene todo de la tierra. Y dentro del sector primario, tenemos la agricultura, tenemos la pesca, tenemos la minería y tenemos la industria, que es lo último que pasa a ser un sector secundario, ¿sí? Pero dentro del primario, eso es lo primero que se hace. Nosotros, si no tuviéramos nada que comer, imagínense, para poder comer necesitamos de la tierra. Dicen, no, pero profesor, yo puedo comer salchichas, yo puedo comer carne. Pero igual, si esa vaca, si ese cerdo no se alimentan de la tierra, no existieran. Por lo tanto, lo primero es la agricultura, ¿sí? De ahí se van los primeros. Después viene, en la pesca es lo mismo, ¿sí? En la pesca, primero se logra obtener todo lo que es animalitos acuáticos para poder alimentarnos también, porque nosotros también nos alimentamos de atún, nos alimentamos de sardina, la corvina, el pescado de vez en cuando, el camarón. Todo eso es sector primario, acordarásse, ¿sí? Ahora, voy a compartir igual. A ver. Ya, listo. ¿Qué dice ahí, por favor, Hanna? Actividades productivas de un país. Muy bien. Santiago, ¿qué dice más abajito? Dice agricultura, pesca y minería. 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 Eso. Agricultura en nuestro país. La agricultura, ¿sí? Tenemos las tres regiones, tenemos cuatro regiones, acordarásse, las cuatro, pero de las cuatro a tres son las que más producen. ¿Cuál es la cuarta que no está ahí? A ver. Insular. La región insular, muy bien. Vamos rapidito porque si no, nos vamos a quedar sin tiempo. Entonces, tenemos la región de la costa, sierra y oriente. Sí, esas son las tres regiones que más producen. La región de Galápagos no produce casi solamente para ellos lo que es pesca, pero de ahí nada más. Sí. En cambio, la región de la costa, sí, tenemos el banano, la palma africana, el cacao, el arroz, el mango, caña de azúcar. Sí. La banana. La banana. ¿Acordarásse de eso, por favor? Porque usted se pregunta, ¿dónde es esta fruta? Y no saben de dónde es la fruta, el banano, la papaya. Del cacao se saca, ¿qué se saca del cacao? Chocolate. Del cacao se saca el chocolate. Chocolate. Muy bien, Julen. Bien, en la región sierra también es una de las principales que producen papas, que producen cebada, haba, maíz, fréjol, mellocos, hortalizas, flores, ocas, frutas tropicales también se ven en la sierra, ¿sí? Y en la Amazonía es donde no se da tanto, pero sí también se produce la yuca, la naranjilla, la palma africana, los cítricos. Cérreme, por favor, el micrófono, ¿alguien está con el micrófono por ahí? Que se lo escucha. Gracias. Sí. La pesca en el Ecuador. Sí. La pesca en el Ecuador. En las provincias de la costa, la pesca es una actividad económica muy importante. El producto que más se exporta a otros países del mundo es el camarón y las truchas, ¿sí? El camarón es un producto de exportación, ¿por qué? Porque hay cultivos, es decir, se crían en unas grandes piscinas, se crían a los camarones para poder luego exportarlos a otros países, ¿sí? Porque el camarón es uno de los productos más importantes del país. La minería. La minería. En la minería también contamos, ¿sí? Con minas de oro, plata, sin cobre, plomo. Miren, aquí está bien detallado esto de la minería. Aquí el oro, la plata, el cobre, plomo, el bronce. ¿Sí? Que también es un ingreso económico para nuestro país. Y la industria. A pesar que la industria también llega al sector secundario, no primario, pero es parte también de la primaria, ¿sí? Tenemos principales industrias en nuestro país, como son la industria textil. ¿Qué significa industria textil? ¿Alguien sabe? No. La industria textil. ¡Telas! ¡Telas! Muy bien. Muy bien, Anthony. Las industrias de procesamiento de alimentos, los deslacados, de sardinas, de dulces, de todo eso. La industria automotriz, mire aquí, de los automotores, que se ensamblan carros aquí para poder venderlos. La industria maderera, para hacer muebles y todo eso. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Por favor, chicos. No se olvidará. ¿Cuál era la tarea? Tenía que poner... En la tarea, ¿sí? El mapa conceptual solamente tiene que llenar, ¿sí? De los cuatro, la pesca, la agricultura, la minería, la industria. Son cuatro. ¿Sí? Eso les mandé que hagan el libro, ¿verdad? Dicen que ya tengo hecho eso. Ya muy bien. Estamos estudiando. Por eso tenemos que saber. Si yo le digo, ¿cuáles son las actividades primarias de nuestro país? Hay agricultura, pesca, minería. ¿Sí? Por favor, mis amores, estudiarán. ¿Sí? De aquí nos vemos el lunes. Viernes no tenemos conferencia porque es primero de mayo. ¿Sí? De aquí nos vemos el lunes conmigo. Ahorita tienen educación física, ¿verdad? Rayos. Tienen educación física. No se olvidará. Así que, Josué, a ponerse pilas, a sacarse esa pijama, a ponerse una camiseta, una pantaleta, porque en pijama no. ¿Por qué era? ¿Sí? Licenciado, disculpe. Una pregunta. Ayer no cogemos matemática. Por favor, ¿qué podemos hacer, licenciado? No, no, no. Es que en matemáticas estamos repasando lo que les mandé de tarea. Solamente los esfuerzos de lo que yo estoy mandando. Ya. Porque ya está hecho. Ya está hecho. Ya ves todo, ya está. Ya, bien. No hay problema. Lo importante es que esté aquí para cualquier tipo de indicaciones, ¿ya? Sí. Por favor, sí. No se preocupen. Cualquier cosa. Ya, gracias, licenciado. Ya. Entonces, chicos, no se olvide. Para el próximo miércoles entramos con este mismo ID y con la misma clave. ¿Sí? Anotará. El día de ayer martes estamos con ese mismo ID y con la misma clave de ayer martes. ¿Sí? Y el viernes también les voy a dar el ID para la misma clave y el mismo ID para que lo tengan y no estén a un rato pidiendo, sabiendo. ¿Sí? Mis amores, cuídense. Por favor, en lo que es educación física, el profesor está tomando en cuenta la asistencia, ¿ya? Ahorita estamos tres. Muy bien. Solo me falta uno, que es Cayo Fernando, nada más. ¿Sí? Alguien que le informe que, por favor, tiene que asistir a las clases, a pesar que yo también ya le voy a decir. Con todo, alguien que se relacione bien con Cayo, para que me dé informando que tiene que unirse a estas conferencias todos los días. El Joshua. Joshua está bien, aquí, ahí está, al ladito tuyo casi está. ¿Sí? Ya, chicos, pórtense bien. Yo tal vez ya esté también en educación física, ya les estoy viendo cómo hacen ejercicios. Ahí está, ahí está, ahí está, Fernando. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cuánto plazo? Galaxy ha sido a nueve. Sí, Galaxy ha sido, porque no sabía quién. Sí, 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 no, pero él es y tenemos con grama. Ya. Chiquitos, pórtanse pilas en lo que es de educación física también. Sí, les felicito. Están bien lindos esos trabajos. Espero que ustedes lo estén haciendo. No permitan que sus papás les den haciendo. Muy locos. Esos trabajos están hermosos. No me mande, Mariquito, nada al correo porque no veo esta cantidad de cosas que no sé. Entonces, Mariquito, mándeme algo. Echa un montón. Al WhatsApp o si puede a la plataforma. Por favor, para que yo pueda revisar las tareas. Pero más recomendable es que me manden a la plataforma. Y voy a mandar un video. Voy a mandar un video de lengua, de social. Sí. Ya les voy a dar el link para que vayan a ver sobre la clase. Lice. Sí. Sí. ¿Qué deberes hay? ¿En dónde? ¿Ahorita? Para ahora. A ver, usted tiene que ver, me tiene que mandar el deber de ciencias naturales y de sociales ahí, ¿no es cierto? Para hoy. ¿Qué deberías de poner, mi amor? No se olvidarán. ¿Qué deberías de clases? ¿Qué deberías de clases? Conmigo para clases nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. ¿Alistaránse chicos para la educación? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chao, chao, mis chiquitos. Cuídense. Yo, profesor Luchito. Chao, mis amores. licenciados ya licenciados ya licenciados ya licenciados ya licenciados ya licenciados cao dale añadido educación física ya licenciados ya licenciados con las recataciones de la educación física de la educación física ponte no sé qué te vas a poner chao 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 Cris Chao ¡Gracias!